Que me otra vez, mi cielo, mi casa, mi amor de agujero, todo te quiero Que me otra vez, mamita querida, donde te asustes, recuerda el pasado Que me otra vez, te escribo mil cartas, la buca, el cartel y nada Que me otra vez, tu sueño despertado, mira con mi pasión Envuelto en una llama todo de cariño y un poquitito de amor es lo que te pido Que me otra vez, que no, que no, que no, que no, que no, 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 si te me rindo Que me otra vez, en el bolsillo de mi chaleco, mira nada, me queda todo te lo dije Quiereme otra vez, mamita querida, donde te asustes, mi sueño me rindo Quiereme otra vez, recuerda cobrar el seguro, te muero, nada me has dado Quiereme otra vez, ni la perestroica, ni un huevo de pelota Quiereme otra vez, tan solo yo vivo pidiendo el camino pa' ver esa buca Quiereme otra vez, te escribo y te escribo Quiereme otra vez, y nada recibo Quiereme otra vez, se acaba la tinta de mi lapicero y yo más te quiero Quiereme otra vez, amor sin cadenas Quiereme otra vez, son tan amandela Que me emoción, mi chaleco, mira nada, me queda todo te lo dije Posdata Posdata Tú no entras en su clase social Así ella no te deja de amar Y si ellos no te podrán aceptar Y tu madre es tu perverte Por las cosas de la gente Y ya existe el pretendiente Buscarlos y su gente De apellido y buen estatus social Y el humilde que ella llora Su prevención Él la adora Nunca se obliga a quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama se habla con la verdad Un amor puro y no aparente Triste del racismo Triste del pobre y el frito Cuando se ama Y eso se para el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás Felicidad El amor nace de rebelde Nunca se obliga a quien se tiene que amar Yo quisiera salvar esa distancia Y ese abismo fatal Es estatus social Cuando se ama Se habla con la verdad Porque el amor Porque el amor toque a tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón se enamoró El amor nace de repente Nunca se obliga a quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga y no se olvida No comprendo las razones que hoy separan nuestro amor Que no se obliga y no se olvida No hay posición social que acabe con mi ilusión Esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destinos Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y te van a salir al alma De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor, amor, azar a muerte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Com brevemente No te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te quiero olvidar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar ¡Gracias!